Hola amigos de Reality, Chismes y más. Amigos, el día de hoy, como todos los martes, les traigo lo mejor del nuevo capítulo de Acapulco Short, en este caso del capítulo número 7. La noche llega y la fiesta de Karime sigue en curso, pero da un giro radical al verse los shorts más tomados. Por ejemplo, ahora lo que se percibe es que Diego empieza a coquetear con Nacha, pero a la hora de besarse, él se le niega. Por otro lado, Capitán se acerca mucho al maquillista de Karime, empiezan bailando y terminan en pleno beso. Pero uno de los momentos turbios de la noche es cuando Capitán lleva a Isa ya en modo bulto para la camioneta y se nota a Yailin en una actitud negativa, negándose a pasarle una bolsa para que la amiga de Potro vomite. Yailin se molesta, le pasa la bolsa de mala manera y le da un zape. Lo que sigue es un Capitán furioso que se empieza a hacer de palabras con ella, mientras que Yailin pide que lo bajen porque no se puede meter con ella ya que es mujer. Al final Capitán menciona que es decisión de la producción que abandone el programa tras ese episodio. Llegando a la casa aparece Chile como DJ, pero la música que pone no le agrada a Ramiro y le grita que está poniendo música muy fea, así que ante esos comentarios Chile le grita que mejor se ponga él como DJ. Acción que Ramiro no niega y toma su lugar. Las cosas no quedan ahí ya que los chicos se hacen de palabras y se empiezan a retar a golpes. Esto aunque Karime se ponga en medio. Al final Karime le pide a Ramiro que le prometa que no se vayan a pelear, pero él no lo promete. En el transcurso de la noche en la casa, Diego sorprende al no negarle un beso a Karime a diferencia de Nacha. Mientras que Alba se deja ver llorando ante la sorpresa de Jackie que no entendía muy bien cuál era la razón. Al siguiente día Fer y Benny empiezan a tratarse más, de tal manera que se nota cierta atracción. Alba no ve con buenos ojos eso, ya que siente que Fer solo la está utilizando. Situación que le confirma Nacha tras una plática y llegan a la conclusión de que Fernanda solo quiere llamar la atención. Más adelante y ya en el antro se desarrolla una nueva fiesta, pero en esta ocasión aparece Jackie bailando en medio de la pista. Según Isa mirándolos y burlándose de todos. Lo que sigue es Isa pasando junto a ella, lo que desata la ira de Jackie que siente que tenían planeado aventarle la bebida. Por lo que se adelanta y le tira un hielo. Lo que sigue es Isa corriendo tras ella y la arrastra del cabello, hasta que producción llega a separarlas. Al poco rato Isa se acerca para platicar con ella, pero Jackie se niega y le empieza a decir de frente que ya le dio varias palizas. Ante lo que Isa reacciona jalándola del cabello. Al poco rato se sueltan, se avientan hielos y vuelven a irse del pelo. Pero en esta ocasión el resultado es Jackie celebrando con parte de las extensiones de Isa en la mano. Se dicen hartos de Jackie, por lo que planean sacarla de las vacaciones. Esto a través de una votación. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.